Cuatro milpas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Y por eso estoy triste, morena Por eso me polvo muy triste a cantar Recordando las tardes felices que tú y yo pasamos en aquel hogar Y a las palmas lloran por su ausencia Toditito se acabó Ay, 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 ay Los piones y arrieros toditos me fueron Ya todo acabó Y por eso estoy triste, morena Y por eso estoy triste, morena Por eso me polvo muy triste a llorar Recordando las tardes felices que tú y yo pasamos en aquel lugar Ay, qué chula de canción Ay, qué chula de canción, qué chula de canción Saludos para todos, bendiciones Ahí les canto un pedacito, una canción muy bonita Aquí andamos aquí en Mazocari, Sinaloa Aquí andamos aquí con la familia Tejada Valle, ¿verdad? Tejada Aquí en Mazocari, Sinaloa Nosotros vamos a Aguagriente, Sabada Y pues también subimos contenido ahí Somos parte de Andrés Araujo y Cienciola al Cien también Para que pasen a apoyar Ya Tamares de maíz, muy rico Muy sabroso A tu dar Dios los bendiga a todos Que vive la vida, que vive la felicidad Y que el alimento nunca falta en casa Bendiciones Y gracias por apoyar nuestro contenido Gracias por Por este... Compartir, por comentar Estamos muy contentos Muy agradecidos Por todo lo que Se ha estado viniendo Y pues Dios los bendiga a todos Sinceramente de corazón se los digo Y ánimo un abrazo para todos Bendiciones Aquí vamos a seguir haciendo música para ustedes Viva la música Y ahí síganos apoyando ahí Un servidor de Villaraujo Los caballeros Mi compa Con mi compa Antonio Sagaste Y por supuesto Andrés Arajo Solicero al Cien Y arriba Aguagriente de Sabada Y Mazocari Sinaloa Y también Santa Quiteria Y arriba el Chapote Y arriba el Pele Corada Y arriba Sinaloa Y arriba México Y todo el mundo completo Ánimo Y arriba Y arriba